¡Suscríbete al canal! 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 No sé lo que es Los otros son aldeanos Lo de abajo es maíz Y lo de abajo es madera Ok, ¿qué puedo hacer aquí? Construir un fuerte No hacer nada Construir un fuerte me pide recursos que no tengo Ok, bosque Cazar No hacer nada, cazar Construir una cabaña A ver, cazar Disparar a las presas que corren ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Pequeños minijuegos de gestión Esto es increíble Mayoría de las actividades Como casamiento Cazar Consumen población Vas a construir carpas Perdonad que leo un poco mal Pero entre que me cuesta leer un poquito las letras Y aparte que se ve que tiene errores de traducción Me cuesta a veces pronunciar Vamos a construir carpas Para producir más población Coloca las carpas cerca del campamento Para obtener bono de cercanía Eh... ¿Dónde dice que construya las carpas? Construir tiendas Vale, esto me dará 4 Y me quitará 20 de maíz Vale, buen trabajo Sin embargo, para construir más carpas Necesitamos comida Dependiendo únicamente de casa No es lo suficientemente fiel Construyamos un campo de trigo Para producir más comida Si no tienes suficiente población Para construirlo Simplemente espero unos días Pero no tanto, eh Tenemos que completar la ciudad en 200 días Vale Ah, puedo pasar de día Pero puedo volver a cazar No puedo volver a cazar Porque me pide... Me pide recursos, ¿no? Niebla oscura Iluminar Ah, es luz Esto te genera luz Parece Bosque Eh, puedo cazar aquí Ah, puedo cazar donde hay animales A ver Esto me quita población Vale, igual no es conveniente, ¿no? Claro 20 Esto me va a generar 3 Vamos a pasar de día Ah, pero tengo que pasar de día otra vez Porque no tengo lo suficiente Voy a cazar Me encanta el minijuego ¿Cómo serán los otros minijuegos? De pesca y esas cosas Vale, puedo construir aquí trigo Ah, me falta gente Esto me va a generar 3 Y esto me va a generar 1 O sea, 4 Hostia, pues No llego, eh Los sonidos, tío Se puede hacer una iglesia 120 de población me pide Una taberna Más tiendas Debería construir otra tienda Ok Y esto me va a generar 1 1 Y esto va, ok Ahora sí que puedo ¿Puedo hacer el trigo aquí? No Porque eso es un bosque Fantástico Ahora obtendremos más comida Oh, pero ciertamente Debería usar mi poder bien Ciertas construcciones Campamentos Generan luces Vale, luego Es luz, ¿no? Creo que es luego Puedo consumir luces Para iluminar la oscuridad ¿Ves los cuadrados morados sombríos? Vamos a iluminarlos Iluminar ¿Cuánto pide iluminar? Pide 1 ¡Un tesoro! Abrir Me está encantando Iluminar la niebla oscura 2 de 3 Recompensa 3 Vale Esto es un bosque Puedo iluminarlo, ¿no? ¿Y esto qué? Niebla oscura ¿Qué tipo de casilla es esta? Ah, será como esta, ¿no? Como desierto A ver esta Agua Puedo hacer lo que quieras En esos cuadrados Recuerda Cuanto más ilumines la oscuridad Más fuerte es Ah, vale Más se resiste Es como en Forager Cuanto más islas compras Más caras son las siguientes Escoge tus acciones Eh, adecuadamente Hmm Hay mucho bosque alrededor Quizá deberíamos talarlo, ¿no? Para poder construir más Puedes aprender cómo hacerlo En el... Vale, aquí Aprender a picar ¿Qué me pide? Algo de comida Vale, aquí podemos pescar Podemos pescar ¿Cómo será el minijuego de la pesca, tío? Eh... Tiendas Me pide comida ¿Esto cuánto va a generar? Esto va a generar uno ¿Solo uno, tío? Que poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora mismo? Creo que no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Pasar el de día Estamos en el día 4, parece Eh... Construir un molino de viento Pero tengo que aprender a talar Me pide 10 de comida Vale, paso un día y ya está Vale Hemos aprendido a talar Cortarlo Me va a dar 10 de madera Y me va a quitar 5 trabajadores Cortar Vale Este minijuego es más básico Tienes mucho espacio donde construir ahora Y ahora que has obtenido algo de materiales de madera Ah, bueno, has obtenido algo de materiales Ok, de madera, sobre todo No desperdices el espacio Construye más Para producir más Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Cabaña del leñador Esto me generará madera cada día Pero necesito 50 trabajadores Una iglesia me generará luz cada día Pero me quita 120 trabajadores Y 60 de madera Estoy grabando, tengo audio Sí A ver Oye, ¿nos atacarán? ¿Habrá combates o algo así? Taberna nos genera 6 al día Tiendas Debería crear otro de estos, eh Voy a pasar de día y generar otro campo de trigo ¿Esto puedo talarlo? No puedo Ok, estoy generando 5 trabajadores al día 2 de comida Y 1 de luz Esto cuesta 4 iluminarlo Esto es un bosque ¿Puedo cortarlo? ¿Puedo cazar? El minijuego de casa es la polla, eh Quiero ver el de pesca ¿Cuánto pide pesca? Hostia, pide un montón la pesca Vale ¿Puedo construir algo? ¿Puedo construir algo? Un faro Genera 2 de luz Vale Voy a construir más tiendas Algunos edificios solo pueden construirse al lado de otros edificios específicos Por ejemplo El molino solo se puede construir al lado de un campo de trigo Cuanto más campos de trigo tiene alrededor Más produce Dice Que no te moleste tirar abajo edificios para construir otros Y tener más espacio, ¿no? Vale Entonces el faro igual solo podía construirse aquí, eh Igual el faro solo se podía construir aquí O sea, puedo poner el windmill aquí, ¿no? O aquí Vale, pasamos de día Quiero iluminar esto Me pide 5 Eh... No puedo hacer nada más, ¿no? Necesito muchos trabajadores Me pide 50 esto Pide muchísimo, ¿eh? Vale, esto lo vamos a cortar Y aquí pondremos el windmill ¿Vale? El molino de viento lo pondremos ahí Cuando pueda, vamos Mmm... Puedo quitar esto Quiero llegar aquí Esto parece un edificio Puede que sea un faro, ¿eh? ¿Cuánto pide? 6 Eh... Más tiendas Generaré 8, ¿eh? Vamos a ponerlo ¿Aquí qué se puede hacer? No se puede hacer nada en el desierto Hay que echarlo abajo también, ¿eh? Y construir otra tienda No puedo Que pueda comida genero Genero súper poca, ¿eh? Vale, podría quitar esta luz Para poner un de ese ahí El windmill ¿Qué me pedía el windmill? 50 trabajadores Vale, lo hago así rápido Iluminamos esto Un murolito negro Han caído del cielo hace años Y han engullido el mundo en tinieblas Deberíamos destruirlo para reducir el coste de iluminación Puede tener otros efectos Que deberás descubrir por ti mismo, ¿no? Ah, mira Puede ser el faro aquí Ah, vale El faro solo se puede destruir al lado del agua Tiene sentido Me he quedado en 0 trabajadores ¿Por qué? ¿Me ha costado 8 trabajadores que tumbar eso? O sea ¿Me ha costado todo? ¿Qué quiero poner esto aquí, tío? Va, eso me pide 20 Voy a cortarlo Aquí ponte otra granja cuando pueda, ¿vale? Ahora Y aquí pondremos el molino Y generará muchísimo, supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Rebaño ¿Construir un pasto? ¿Sacrificar? No Construiremos un pasto A ver Me pide 20 Vale Ok Otro más Tenemos el windmill, ¿no? Ah, esto hay que cortarlo Molino Vale, el tiempo necesita ¿Ah? El tiempo necesita Perdón El bosque necesita tiempo para volver a crecer Ok Construiremos una cabaña de leñador Cuanto más bosque hay alrededor de la cabaña Más materiales producirá O sea, puedo hacerlo aquí, por ejemplo Te pide 50 Joder, la puta que parió Cabaña de leñador Así que Tienes como mucho tiempo ¿Cómo decirlo? Mira, iluminar ¿Qué esto qué es? Uh Casas destruidas Leer nota Esta casa fueron abandonadas por mucho tiempo Mira, hay una nota en la mesa La oscuridad se mueve con voluntad propia Devorando todo a su paso Primero viene de una isla corrupta en el este No podemos seguir viviendo aquí Tenemos que irnos A lo mejor la luz no ayudará Repararlas ¡Claro! Repararlas Me dará más gente cada día Has construido casa Eso es bueno Producirá más trabajadores Pero también me consume comida Vale Una isla al este Igual se refiere a esta No se puede mejorar tampoco Me gustaría poner el faro ¿Cuánto costa el faro? 80 de comida Submuerto Vale, genero 10 trabajadores al día Está bastante bien ¿Podemos casar aquí? ¡Uy! Casi pierdo Vale Pescar eran 50 No, 30 A ver Pescamos 10, 50 de madera What? Ah Construir un barco de pesca Uh Pero me he quedado sin madera Hay que cortar esto ¿No? Vale Vamos a iluminar esto Esto es bosque Ok Pues pondremos aquí una cabaña De leñadores ¿No? Iglesia Taberna Más tiendas Al rebaño Tendríamos que hacer algo Con el rebaño, tío Sacrificarlas No Un pasto, ¿no? Vale Esto me genera comida y madera Genero 0 de madera Genera menos 1 Por el barco de pesca Pero bueno Genero 10 trabajadores Genero 10 de comida Vale Un pescador nunca volvió Ah Hay eventos Lanzar una expedición Abandonarle No Lanzar una expedición Esperemos que puedan encontrarle ¿No? Qué guapo es eso El faro costaba Uh Cuesta un montón de comida El faro Iluminamos aquí ¿Qué coño es esto? Parece una boca del infierno Vale ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? ¿Podemos hacer el faro? No Aún me falta mucha comida Tío Esto hay que iluminarlo Echarlo abajo ¿Puedo hacer la cabaña? A ver Me falta madera Tío Es que no genero madera Vamos a cortar Ah No hay más madera Por ningún lado ¿Qué es esto? Brecha de luz Recoger Oh 9 Recoge las partículas de luz Qué lindo La polla este juego Está increíble Está hecho por un solo Por un solo desarrollador Por cierto Se Volverá a salir La luz aquí Se recuperará Quiero decir Vamos a iluminar esto Para cazar Y talarlo ¿Vale? Y ahora construir aquí Tu gente tiene hambre Darles comida Más 20 trabajadores De puta madre Y generar uno más de este ¿Vale? Generaremos 10 de comida Perfecto Y aquí una cabaña de leñador Ya puedo construirla Menos 50 Pero más 9 Al día Ah Esto me generará Uno Uno de madera Solo Hostia Vaya ruina ¿Y esto? Bueno Pero qué remedio ¿No? Mejoremos tu campamento Desbloqueará nuevas mejoras Mejorar edificios Producirá más recursos Y tendrá efectos especiales Pero ten cuidado El fuerte consumirá más comida Y materiales cada día Coño Va a construir un fuerte ¿Qué me pide? 50 trabajadores 20 de madera Me baja la producción De todo Pero me generará más luz Campo de trigo Bien De puta madre Se suma ¿No? Se supone que esto Genera más madera Cuanto más Cuanto más bosques Hay alrededor Puede ser O me lo estoy Me estoy fumando un porro Esto pide 60 de madera Muchísimo Es que la madera Es un problema ¿Eh? Completo Comprimento La madera Es un problema Chavales Vale Tengo un montón De trabajadores ¿Qué podemos hacer? Mira Genera más madera Ahora Más dos Y este cuando crezca Supongo que generará más ¿No? Esto pide Nueve Y en el desierto No se puede hacer nada No Hay que mejorar esto Ahora sí Pum ¿Te has dado cuenta Que el molino Y la El leñador Consumen Fuerza de trabajo Cada día? Ten Vale Ten cuidado Y ten suficiente Antes de construir las cosas Vale No construyes de forma aleatoria Haz un buen uso De los bonus adyacentes Sigue explorando Y aprende no sé qué Vale Genero más trabajadores Pero Genero uno de madera Al día Uno de madera Es una putísima mierda A ver esto Molino destruido Uh De puta madre ¿No? Una nota La granja ha sido desierta Pero el molino se puede arreglar Mira Hay una nota en la puerta Sin luz mis cultivos no crezcan Y mi granja tampoco Para sobrevivir Tome unas decisiones Cuales van en contra de mi moral Puedo sentir a mí mismo Convirtiéndose en una persona diferente A persona a la cual no reconozco Esto tiene que acabar Voy a plantear mis últimas semillas Plantar mis últimas semillas Y cuidarlas Hasta lo último ¿Qué pide repararle? Veinte Maderas Me pide Me pide madera Es que Ha encontrado al pescador Dice Se cayó del bote Y estuvo a la deriva Durante horas ¿No? Eventualmente Llegó a una isla Explorar la isla Cincuenta Oh De puta madre Materia Que de puta madre eso Ha estado increíble Vale Deberíamos buscar Más madera Como sea Esto es una montaña ¿Eh? Me pide diez A ver Montaña Construir una mina Me generará Piedra Eh madera Coño Observatorio Esto me generará luz No Una mina Bien Coño Y esto es una fuente de luz Esto es un campo de estos de ciervos ¿Hay algo nuevo en el mapa? Esto es nuevo Aquí hay algo en el centro ¿Lo veis? Creo que es un cofre Lo pillaremos Tengo doscientos de comida Mamá ¿Qué hago con tanta comida? Esto me genera madera Y me genera comida Esto no puedo destruirlo Y aquí ya generando Más madera también A ver Quizá debería tirar esto abajo No Porque si lo tiro abajo ¿De qué sirve? ¿No? No va a generar más madera esto Quiero reparar esto Ahora Vale Habría que explorar De forma adyacente Para generar más comida Es que comida Tengo muchísima Tío Vale Iluminamos esto Recoge la luz 16 de luz Esto es buenísimo Y con esto podemos explorar esto Y conseguir este botín Un montón de madera De puta madre Estos son ciervos Esto es otra montaña De la que puedo sacar madera Supongo ¿Cuánto me pide? 13 Podríamos hacer otro No, más comida no Lo que quiero es más madera Tío Aquí hay bosques Esto debería también Utilizarlo ¿No? Por fin te encontré ¿Qué era? Una tormenta oscura La oscuridad se está extendiendo Desde él Una tormenta nunca dura Para siempre ¿Sí? Necesitamos sobrevivir Antes de que se disipe No le dejes Capturar nuestro fuerte O seremos condenados Iluminamos Me pide 27 Sobreviví a la primera tormenta Vale Construimos un faro Para generar más luz El pescador ha vuelto a casa Su familia Rezará más fuerte No sé qué Gracias a ti, ¿no? 20 de luz Es muy generoso Vale, pues ya está Enfrentate a la oscuridad Con tu espada Es la polla Este juego, tío La tormenta se ha ido Estamos salvados Solo era una pequeña Esta vez O sea que si nos atacan, ¿no? Cambio de plan Tenemos que proteger El fuerte de tormentas En el futuro Simplemente acumulando luces No será suficiente Con esta producción Tenemos que aumentar La producción de luz Y combatir la oscuridad Estoy seguro Que en la siguiente tormenta Será más difícil Tenemos que producir más luz Construimos una iglesia Al lado de nuestras tiendas Hostia, qué putada Pues tendré que ponerla aquí, ¿no? Oye, ¿por qué no puedo Explorar esto? ¡Ah, coño! Que es una tormenta esto Vale Uh, vale Hay que hacer esto Destruir Te quita Todos los Todos los trabajadores Que tienes Su puta madre Pero claro Todo pasa a costar Mucho menos Para explorar Mira, puedo reducir El tamaño del mapa Me gusta Bueno, 8 Me ha costado 8 Eh, construir una mina aquí Me faltan trabajadores Vale, 4 de madera Súper poco La iglesia la pondré aquí Por cierto Estoy generando 8 trabajadores ¿No es en la va 10? ¿No estaba generando 10 trabajadores? ¿Qué me ha quitado trabajadores? La mina La mina me ha quitado 1 Vale Eh, no necesito casarlo Eh, fuente Puedes recolectar luz de aquí Se regenera Vale, eso es maravilloso Que se regenere Absolutamente maravilloso Vale, yo quiero ver ¿Qué es esto de aquí? Un grupo de refugiados Ha llegado Darles la bienvenida Obvio Otro totem de estos ¿No? Un cofre Otra boca de esta Del infierno Vale Yo supongo que en la versión final Habrá más eventos ¿Sabes? Más casillas con eventos nuevos Vale, pasamos un montón de días Total Eh, tenemos que hacer una iglesia Pues yo voy a echar abajo esto Yo creo, eh La construiré aquí Una iglesia Lo estamos haciendo muy bien Debemos empezar a Recopilar Bueno, a stackear luz Para prepararnos Para la siguiente tormenta Hostia Solo genero 3 trabajadores Eso es poquísimo Voy a sacrificar esto Taberna Esto me genera más peña Vale Solo 4, tío Es poquísimo, eh ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Pues... Tiendas Y... Vamos a poner otra tienda aquí 8 Vale Ahí vamos a poner una mina Nos quitará uno Pero nos dará más madera No puedo recoger luz Ah, pide trabajadores Vale, ahora sí Ok, vamos simplemente a... ¿Cuánto pide esto? 79 ¿Dónde vas? En el desierto no se puede hacer nada No sé por qué Una mina colapsada Y la gente está atrapada dentro Salvar a los mineros Cerrar las minas Me sube la producción de madera, eh Salvar a los mineros Trabajarán más fuerte a partir de ahora Claro, pierdes madera Pero la ganas en producción Eso está muy bien Eh... Con toda esta luz ¿Por qué no...? Vale, estaremos listos Para la siguiente tormenta Ok, mientras esperamos Expandamos nuestro territorio Recuerda Mantener algo de luz Ok Coño Perfecto Vale Podemos expandirnos Esto es agua Vamos a buscar los interrogantes ¿No? Mejor Otro Ni el otro de estos Hay dos, eh Otro más Vamos a ver cómo hablas después de esto Dos tormentas a la vez ¡Ah! Vale, calmarnos No tenemos que dejar la oscuridad Alcanzar nuestro fuerte Vamos a perder ¿Recuerdas cómo la primera tormenta Estaba más débil Según su tiempo Tenemos que sostenerlo No sé O tal vez Podemos iluminar los corazones De tormentas Antes de que expandan Me cuesta 112 No puedo, ¿no? A ver, recoge luz aquí Vale No puedo No puedo con ambos A ver si destruyo esto ¿Me baja el coste? No Hostia Hostia, se va expandiendo Que putada Ah, claro Si lo dejas avanzar Reduce su coste Porque se expande Pero claro Te cubre las cosas Que ya tienes ¿Ves? Aquí me ha quitado La mina Defiende de las partículas Oscuras Va muy rápido Va muy rápido Vale, ya está Joder Algunos no llego, ¿eh? Hemos sobrevivido Hemos aprendido de esto, ¿sí? Somos un buen equipo El último tormenta Te derrotará Te maldigo El último tormenta Será aún más fuerte Prepáremonos Necesitamos una cantidad De luz significativa Vale, hay que mejorar El fuerte otra vez Castillo Vale, me pide 150 trabajadores Verás, falta más faros Entiendo, ¿no? Esto me da más luz Pero voy a perder ¿Qué? Hostia, no voy a generar Nada de comida No genero nada de comida Más cero Vale, es iluminado No me da aquí Destruirlo Más luz por aquí Ah, no puedo Que saltan trabajadores Ahora sí Vale, cada vez te dan más, ¿eh? Bien Lo otro es más difícil ¿Y esto? Disparan las partículas oscuras Ah, no lo hice perfecto Vale, recuperar Vale, perfecto Podemos crear aquí una mina Se generarían menos trabajadores Observatorio Hostia, me baja muchísimo La generación de madera, ¿eh? Muchísimo Pero me genera más luz Cada día Porque estoy generando ocho ¿Qué pide el castillo? Un montón de trabajadores, ¿eh? Me queda por encontrar esto de aquí Un cofre Otro, vale Otro de esos ¿Tendré que romperlos todos De alguna manera? Vale Luz ¿Tendré que romper todos los obeliscos? Vale Vale, entiendo que Las últimas tormentas Me van a costar como 200, ¿no? 124 Me pide eso, mamá Hay otro ahí Brecha de luz Vale ¿No? Perfecto Entonces Tenemos que expandirnos más Estoy generando muy pocos trabajadores Muy, muy, muy pocos Pero también es porque necesito esto 250 Es que tampoco sé muy bien Como expandirme, ¿eh? Todo cuesta mucho Vale, puedo construir aquí, por ejemplo Granja Y aquí igual Granjas Industrialista Producir 5 de día Todos los recursos Antes de la última tormenta Oh No sabía que había logros Ok Pues ahora necesito es Trabajadores A ver La taberna No, aquí no puedo Crear la taberna ¿Dónde se puede crear la taberna? ¿Dónde se podía crear la taberna? O sea Reza Esta es la taberna Construir un mercado Ay, perdón No Ah, mira Vender comida a cambio de madera Vender comida a cambio de... Comprar comida a cambio de madera Conseguir a cambio de comida Uy, qué guapo esto Cada X puedes hacerlo, ¿no? Cada X puedes comerciar Genial Pues... Tengo que destruir eso, tío Ya no hay más interrogantes, ¿no? Por lo que veo Vale, pues voy a poner tiendas, tío Taberna Me baja la provisión de comida, pero... Aquí no puedo hacer nada Igual no está bien colocado aquí, ¿no? Igual no era el mejor sitio para ponerlo Bueno, genero 11 Coño, aquí había un cofre, joder Te juro que... Te juro que no me había dado cuenta que había un cofre ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Voy a poner aquí una casetilla Vale, me falta comida realmente, ¿eh? Me he calentado con eso Mmm... Deberíamos poner aquí quizá un barco Vale No me ha subido la generación de comida Más cuatro Más cuatro ¿Pero por qué no se construye esto? Más uno, más uno, más uno, más uno, más uno Estoy gastando mucha... Mucho de todo, ¿eh? Vale, Castillo me pide Necesito 100 de comida ¡Puf! Blup, blup, blup Blup, 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 blup Stop! 100 de comida Pues... Casar, ¿no? Ya está ¿Cómo? ¿Un oso emergido desde el bosque? Y va por ti, ¿no? Matar al oso Escapar lentamente, voy a matarle Hostia, los osos están a punto de extinguirse Realmente era necesario Hijo de puta Hijo de puta Vale, puedo construir el castillo ya Hostia, pero mira Genero mucha luz, genero muchos trabajadores Pero comida, cero Aprender a construir casas Claro, aprender a picar dos Claro, esto no lo hice yo No hice nada de esto ¿Puedo comerciar? Vale, comida Construir casas Casar Eso supongo que nos permite Obtener más comida al casar, quizá 32 Vale ¿Y lo otro qué es? Casas para que sean mejores las casas Entiendo, puede ser Vale, pues nos va a tocar crear Campos de cultivo, tío Esto es agua Vale, necesito más campos de cultivo Voy a ponerlo aquí random, ¿sabes? General, más que sea unos Más que sea uno Eh, casas 30 de comida Vale Generará un trabajador más No es gran cosa eso, eh Vale Eh, molino Cortar Si lo corto puedo Esto es agua Mierda Bueno, genero 7 de comida Está bien Generó 0 de madera Hostia, es complicado mantener un equilibrio, ¿no? Vale Mina por ahí Es complicado mantener un equilibrio ¡Ay! Coño Agua Voy a necesitar mucha más luz, eh Vale Estamos a punto de acabar los 200 días Cuando caen los 200 días Terminamos el vídeo Es que ya que estamos Vamos a ver qué pasa Los 200 días, ¿no? ¿Qué dices? Qué fumada Te has metido ¡Ay! Me faltó uno Me faltan trabajadores Para poder hacer eso Falta madera, gente ¿Qué me pide esto? 40 de comida Vale Cortar dos Cortar dos puedo Generar más madera Esto me pide 155 Vale He destruido todos los monolitos, ¿no? Te han destruido todos No sé si era absolutamente necesario Pero Me cago una puta Qué difícil Tengo 649 de luz Es suficiente, ¿no? Nos vamos al día 200 ¿Ya o qué? Aprender a irrigar Que es irrigar Irrigar campos Secar el desierto Y lo conviertes en una llanura ¡Hostias! Lo conviertes en una llanura Vale Oye, tengo 1000 de luz Es suficiente, ¿no? Ah, me faltó uno Vale, día 195 Ya está Creo que no tengo mucho más que hacer, ¿no? Comprar algo Aquí ya no se puede hacer nada Ya he construido todos los edificios que están disponibles en el juego Dale Día 200 Terminemos esto No dejes a la oscuridad alcanzar nuestro castillo Será terminado por nosotros Hemos preparado para esto Vamos con todo 160 Ah, tío Voy muy chetado, ¿eh? Bueno, qué fumada, ¿no? Nah, tengo demasiada luz Dispara muy lento, ¿eh? No soy yo que disparo lento Es que dispara lento el juego Dispara lento Ya estaría Vamos, lo hicimos No hemos terminado Ahora estas regiones están seguras Podemos seguir con nuestro reino Me pregunto quién será ¿Quién era? Perdón Seguro que volveremos a conocerle Ah, ganas Vale, has ganado, ¿no? Pero esto es un nivel de demo En los siguientes niveles Lucharás contra bandidos Cultos de la oscuridad Y otros monstruos Irás más profundo en la oscuridad Salvarás el conocimiento de la humanidad Y construirás la torre de la luz Si te gusta el juego Cuéntaselo a tus amigos Gracias ¿Quieres seguir jugando y explorar el mapa? No Nah, qué maravilla, tío Qué maravilla Pero, ¿qué está pasando con los juegos indies? Este año ¿Qué está pasando con la industria de los juegos indies? Es una locura, tío Qué ideas tan geniales Gente, esto es luego Me ha encantado Añadidlo a vuestra lista de deseados Es una maravilla Chao Añadidlo a vuestra lista de deseados Añadidlo a vuestra lista de deseados